Cocinemos con Mariela, con el auspicio de Miraflores Ecuador, Madcormick Ecuador, Mundo Ambienza, Gestor Inmobiliario y Porque Cocinar es Simple con Waxon. Oye, algo que yo no sabía para nada es que Vito Muñoz les había dado a ustedes la patadita de la patadita. Vito es una persona que le agradecemos mucho, él lo sabe, justamente hemos conversado con nosotros, iniciamos en esto, él nos dio como que, creo que a veces necesitas inyectarte esa energía. A ver, yo siento que Don Vito nos dio a nosotros o nos entregó algo que es invaluable, algo que no se aprende, que no se compra y es el aprender a creer en ti. No vuelves a meter ese, no vuelves a meter ahí. Me ponen nerviosa. No, no lo iba a hacer, tú sabes, no lo iba a hacer. Escúchame, yo lo he visto en Waxerchef, eso se hace así. No, yo por eso cogí la cuchara que pasa. Ay, te quemaste, no eres tú la perfecta. Yo me achasqué, ya está eso. Bueno, pero ¿sabe qué? Don Vito Muñoz nos enseñó y yo... Que es del oro como tú, ¿no? Sí, del oro y yo le estoy eternamente agradecido a él, nosotros creo en general, a él y a Rosibel. Porque ustedes fueron a maquillar, a peinar a Rosibel. Entonces cuando nosotros salimos donde Rosibel, Don Vito nos invitó a una entrevista en su canal y luego a su entrevista nos llama a su despacho. Y él fue que nos dijo, chicos, bueno, ustedes ya salieron de trabajar en el lugar donde estamos trabajando. Entonces él coge y nos dice, ¿sabes qué? Estaban donde Danito, ¿no? Donde Danito, por supuesto. ¿Te peleaste con Danito? No, 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 yo lo amo, lo adoro y... ¿Pero él te ama y te adora? Sí, yo me imagino. No, sí, 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 sí. Él también sabe que él es una persona... No sé si él... ¿Sabes qué? Es que ni siquiera nosotros sabíamos el potencial que podíamos tener. Y eso nos lo enseñó el señor Vito Muñoz Ugarte, una persona visionaria, por supuesto. Claro, ¿y quién les diga? Y él nos enseñó... No, o sea, él y de verdad creo que si yo pudiera agradecerle algo en la vida a Dios sería el haber puesto al señor Vito Muñoz en nuestro camino. Él realmente nos enseñó... Espérate, niña, un momento serio. Más corny, ajo molido para... Muy bien. También ponle. Te amo. Más corny. Y con ganas, claro, porque es delicioso. Y entonces, amor... Entonces, este, si algo yo le puedo agradecer y nosotros, o sea, Héctor y yo, a la vida y a Dios es haber puesto al señor Vito Muñoz. O sea, él fue la persona que nos dijo, chicos, ustedes ahora salieron y tienen que empezar a emprender, pero un emprendedor exitoso no es una persona que sale y dice, ay, bueno, me voy a poner un negocio chiquito. No, ustedes tienen que apuntar a lo grande. No importa si estás en un lugar chiquito, tú potencializa tu marca y hazte grande. Y fue eso lo que él nos enseñó. Y yo le quiero agradecer porque él, no sé si él... Ah, espérate, niña, estás gorda. Tú estás gorda, yo estoy cuadrada. Entonces, yo no sé si él... Él nunca te ha pasado por detrás, güey, ¿no? No, jamás. No, imagínese, pobrecito. A mí me encanta que me pasen por detrás. Cállate. ¿Qué se está regando? Ah, no, no, está en el viento. Niña, eso es caro, entiende, caso que es la cuchara de palo. Ya de sucia, ve, no va a matar chef, no va a matar chef, no va. Señoras... Le botan a la primera. Tiene una fraca de llano, no, ahora ya no me hace. Bueno, y entonces... Voy a trabajar entre el Amazonas, por cierto. ¡Cállate! ¡Policia! ¡Pero voy a trabajar con Pamela Cortés. No, voy a trabajar con Pamela Cortés, me llevó a que la rellame. Ay, bella Pamela, Pamela. ¿Qué vas a hacer con Pamela? Están, vamos a arreglarla, súper linda. Estamos súper felices y agradecidos con ella. Oye, porque cuando... Pero sí podías hablar de ese proyecto. Sí, porque soy una artista detrás de las cámaras. Oye, porque cuando los llamaron a ustedes para TEC, pensaban que era para maquillar y era para que ustedes eran estrellas. Sí, claro. Creo que fue una etapa bonita de baile, pero no sé si ahora lo haría, porque siento como que ya estoy pesada. Ay, ya, ya eres una señora mayor. Casi una señora. Soy la... Lupita Alesio. Ay, qué brújero. Canto, mi amor, rata de los patas, te voy a cantar. Entonces, no, a ver, déjame terminarlo. Lo de Vito. Lo de Vito. Sí, de verdad. Don Don Vito. Vito siempre nos dijo, nunca hablen los dos juntos. Oye, a ver, Don Vito nos enseñó todo, Mariela. Desde tu tiempo para hablar, tu tiempo para hablar, no se tropiecen. No aprendieron nada. No aprendieron nada. Te lo regreso. Te lo regreso, Vito. Lo único que aprendimos, Don Vito, fue a no tropezarnos con los mismos novios. No, eso no lo digo. Oiga, y me acuerdo tanto cuando íbamos a las reuniones con él, porque, oiga, Don Vito se tomó el tiempo de invitarnos a su despacho varios días seguidos y él nos enseñaba. Entonces, a ver, la primera, y eso se los digo también como emprendedor, pues, ¿no? Si tú quieres poner un negocio virtual, es una cosa. Si quieres poner un negocio local, es otra cosa. Hay tres cosas que un negocio siempre necesita. Lección de Don Vito Muñoz. A ver. Eso se llama, me acuerdo, Don Vito, lo tengo aquí. Cogí un esfero, un papel, y era location, location, location. Ok, location. ¿Dónde están ustedes? En Kennedy Norte. Ah, ok. Cerca de la Gaby. Si nos quieren visitar, vayan por allí. Comiendo unas hamburguesas de paso. Ah, ricos, las hamburguesas. Riquísimas, las hamburguesas. Pero bueno, me mareé a ella. Entonces, Don Vito nos enseñó eso. Location, location, location. O sea, nos dio todo. Durante varios días, él nos dio charlas y nos explicó como todo sobre un proceso de un negocio. Maravilloso, maravilloso. Ay, qué bonito. Y siento que nosotros, todo el éxito que tenemos, yo sí se lo atribuyo a dos personas. Al señor Vito Muñoz y a nuestra relacionista pública, Carolina Rodas, que es una mujer maravillosa. Ahorita está pasando un momento. Una situación difícil con el cáncer. Y yo estoy seguro que Dios la va a curar porque ella ha sido un ángel en nuestra vida. Ella es la persona que nos puso el dúo de Cobra. Ah, ¿ella fue? Al principio nos ponía el dúo y decía, mi hermana, el dúo de los condones. ¿Qué es? Yo sé que somos condones, el dúo. También. ¿Y no eres de Yanara la que los había lanzado? No. A ver, esto pasa así, mi querida Mariela. Nosotros salimos de donde trabajábamos, donde Anito. Ajá. Ya. Y obviamente, a ver, para esto, realmente, pues, hoy nunca hemos contado esto. Así como, ¿verdad? A ver, a ver. Como detalle. Como detalle. Entonces nosotros salimos y Dayana la dice, chicos, estoy yendo a maquillar. Le digo, bebé, nosotros. A ver, para eso yo renuncio. Yo no me iba a dedicar más a maquillar. Yo, mi sueño, a ver, quiero contarle, mi sueño ha sido trabajar en un banco de cajero. Ese era mi sueño. Ya, ok. Y ahora conocíamos a Yasmín, una gerente de un banco. Algún día les doy, les doy, si quieren. Tienes que parar el crédito, ñaña, porque me está llamando. Bueno, ¿y entonces? Entonces, este, bueno, salimos de acá. Yo ya no me iba a dedicar más a maquillar. O sea, yo quería, de mi rumbo, de mi vida, hacer otra cosa. ¿Y? Yo dije, bueno, voy a conseguir un trabajo por allí. Este, yo nunca me fui por nada malo donde yo trabajaba. Obviamente, este. ¿Sí te peleaste con Danito? No, 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 no. Tú entonces. Bueno, ya no importa. Y entonces. Fuimos tres grandes amigas. Maravillosas amigas. Ya, está bien. Entonces. Entonces, bueno, nos vamos. Y para eso a Yenara nos llama. Y yo le digo, bebé, ya no estoy trabajando. Me encanta cómo te sientas en la silla. Ella es. El señor Vito. Oye, cuando íbamos donde. Tú eres una modelo. Escúcheme, cuando íbamos donde el señor Vito Muñoz. Quiero presentar a Héctor. Oye, escúcheme, sabe lo que es Héctor. Y yo me siento así. Y usted se estira tanto. Usted está bien querido. A ver, tú eres Mariela y tú eres Mariano. A ver, ¿cómo harían? Yo soy Mariela. Muy buenas noches. No, mi amor. En Cocinemos con Mariela. No, es más energía. Buenas noches. Estamos aquí en Cocinemos con Inso y Aiton, nuestra invitada. Mariela, cuéntame. ¿Cómo estás aquí en nuestro programa? ¿Cómo te sientes de ser invitada en nuestro programa? Me siento feliz. A ver, para tomar las preguntas. Igual me parece que nadie podría hacer las preguntas como usted las sabe. Mariela, ¿cuál fue tu primera vez? ¿A mi primera vez? En ninguna de mí, él. Entonces, si eres una mujer que edificaba, lo vale. Porque la mujer sabia edifica, más la necia con sus manos lo destruye. Mariela, Mariela fue a los... ¿Qué alas? A los años. A los años. ¿A los cuantos años? A los 50 años. Si supieran la edad. Oye, tengo 28 años, niña, cálmete. Chicos, en serio, le voy a preguntar algo. ¿Nunca los han violado? No, jamás. ¿Cómo crees? Ya que era ella que la viole. Tampoco así, a esta altura no crees. Imagínate, voy a salir mal, voy a salir traumada. Bueno, eso es un abuso cuando ven niños que pueden ser. No. Pero no les sabe. No, yo fui una niña que salí, me crié y sentí lo que soy. Nunca me pasó, no sé, ella tampoco, porque ella no le comió. O sea, todo por amor. Claro, me encanta. Y por gusto. Por gusto y deseo. Es muy curioso y ario, recuerdo. ¿Y a qué edad fue eso? Mi primera vez fue como una niña a los 18 años. ¿Y sobre tú a qué edad? A los 18. ¡Qué guay! Estamos conectadas. Somos padres. Ambienza te entrega a tu casa full equipo. Te esperamos en el kilómetro 23 y medio vía la costa todos los días desde las 9 de la mañana para que conozcas la casa de tus sueños. O puedes contactarnos al 09-630-77777. Prepara comidas deliciosas en poco tiempo. Ya sabes, da vida a tus recetas favoritas y descubre lo simple que es cocinar gracias a nuestros electromenores Watson. Productos de alta calidad, tecnología y eficiencia. Pensados para tu comodidad. Así que atrévete a probar lo simple que es cocinar con Watson. Salud con mi cafecito de mi cafetera Watson. Salud. Se está quemando la menestra, señores. Se quema, se quema. Pocha, ven a ver, pocha, ven a ver. Se quemó. La menestra del dúo. No me digas que ya se haumó. Se está humando, se está humando. Cállate, no me fríes que yo no he almorzado. Oye, es verdad esta menestra. ¡Liña, apaga! ¿Cómo se apaga? ¡Está apagada, linda! ¡Ven, ven! ¡Espera! ¡Entre, Carmecita! ¡Carmecita, auxilio! ¡Eso, brágalo también! ¡Otra olla, Carmen! ¡Otra olla! ¡Eso, eso, eso! ¡Otra olla! ¡Otra olla! ¡Otra olla! ¡Otra olla! ¡Otra olla! ¡Saquen otra olla! ¡Perfecto! ¡Otra olla! ¡Una cebolla! ¡Una cebolla! ¡No había cebolla! ¡No he comprado cebolla! ¡Tati, tú traíste cebolla! ¡Dios mío! ¡Se está ahumando! ¡Una va quemando! ¡Coge la cuchara! ¡Se está ahumando! ¡Coge la cuchara! ¡Ahí está! ¡Estamos chimoceando con la Mariela! ¡Cintia, es tu culpa! ¡Cintia! ¡Por haberlo votado! ¡Ya, gracias! ¡Héctor! ¡No, no, gracias! ¡Ahí está! ¡Ya, perfecto! ¡Una vez que todo el tiempo de Dios es perfecto! ¡El tiempo! ¡Tati, pásame las preguntas al público! ¡Listo! ¡Ay, el público hermoso! ¡La gente linda, bellos! ¡Que te amo! ¡A ver, dice! ¡Ya está! ¡Ahora falta el huevo! ¡Uy! ¡Y el arroz! ¡El arroz! ¿Quién se ofrece? ¿Quién se ofrece? ¡A ver, pregunta del público! Sandra KD, ¿se han enamorado del novio del otro? ¡No! ¡No, imposible! ¿Este le gusta el pelotero? ¡Que tenga dinero! ¡Que medio de viaje por el mundo entero! ¡Viajes, joyas! ¿Qué más? ¿Qué? Pues tampoco soy la chica del barrio. ¡Somos las chicas del barrio! ¡Somos las mamis que damos! ¡Damos joyas, dinero y regalos! ¡Regalo, dámelo todo lo que es tuya! ¡Yo soy! ¡Salud! ¡Oye! ¡Uy! ¡Esto huele mal! ¡Esto huele mal! ¡Esto se quemó! ¡No, no! ¡Se quemó! ¡Mariela! ¡Tienes que comer mi menestra! ¡Cállate! ¿Qué vio? ¡No, nada! ¡Oye, baby! ¿Tú hubieses querido que Cintia te pegue una... ¿Qué? ¡No! ¡Una disculpa más directa! ¡No, nosotros conversamos internamente! ¡Y ya se disculparon! ¡Yo la considero a ella la presa y la valoro mucho! ¡Ya! Y valoro su trabajo y valoro su esfuerzo en la tradición nacional! ¡Ok! ¿Y quién quiere usted trabajar con quién? ¿Con José Vargas o con José Donías? Con todos. Somos profesores. Con José Donías. Yo la admiro a José Donías. José Donías. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver la vida. ¿Con José Vargas no? No, sí, sí. No, ¿sabe qué? Yo me iba a pintar el cabello con José antes, por si acaso. ¿Con qué José? Con José Vargas. Para un proyecto, para un proyecto hermoso, maravilloso. Pero a José Donías yo lo conozco. Yo siempre quise trabajar en sus peluquerías. Pero nunca me aceptó. Ay, ¿por qué? ¿Qué pena? Es porque aún me faltaba más práctica. ¿De qué? De todo. A ver, escucha, ¿cuántas heridas prácticas han hecho? Yo ni una todavía. Ninguna. Yo ni una. No, ni una. ¿Se dice ni una o ninguna? Ninguna. Ninguna. Pero dicen que te has perdido algo de ahí, Jinson. Eso es relleno. Eso, ¡ay! ¡Cállate! Yo soy natural. Ay, ¿cómo naturalmente es mujer? ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no. Yo estoy como... ¿Usted ha visto a esta mexicana? ¿A quién? Lorena. No, Miley. Lucía. Miley Cyrus, no mexicana. No, la es que es así como... Ah, ¿cuál fue? Ah, este Lin-Man. ¡Uy, fatal! Lin-Man. No, 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 no. Yo la amo porque... Yo también la amo. Pero no por la cara, sino por... ¿Tiene algún referente gay? Yo, un referente gay. Yo, Héctor Alvarado. ¿Y tú? Eh... A mí me gusta la divaza, la verdad. Ah, la divaza, obvio. A mí me encanta la cuna. Sí, la divaza. A mí me encanta la divaza. Oye, ¿a qué forma? ¿Sabes que mi crush me escribió? ¿Quién es tu crush? Un mexicano. Mexicano. ¿Es México? Se llama... Oiga, es... ¡Rocco... ¡Cállate! Ya, no puedo contar la experiencia porque ya mandó el... ¿Te escribió? No, 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 no. Es un guión de verster, se llama... ¡Cállate! No, Héctor, quiero... ¡Ay, qué pena que no tengan risa! ¡Rocco... Está viendo su historia, mira. No, porque también viene Colombia. ¿Sabes qué bello? Pero, José Vargas capaz que sí puede coquetear con él, ¿no? Porque si tiene risa... Él tiene billete, que es otra cosa. Amiga de Mayra Salazar. La conocimos, pues, porque... Sí, sí, sí. Porque hay gente que ahora la niega. No, nosotros la maquillamos. Que no la conoció nunca. Que nunca... No, nunca... Mayra es maravillosa. Pero tú puedes decirlo. Ella trajo Paquita, Paquita... ¿Cómo se llama la...? Mira, amiga, yo te voy a decir hoy... A la Marecozita Loso. Por supuesto. Claro, y te cocinaron aquí, en Marecochita. Por supuesto. Claro. Nosotros la maquillamos, Marecochita. O sea, para nosotros fue un honor haber maquillado a Marecochita. Que Mayra nos contactó. Nos dijo, vamos a traer a Marecochita. Yo le dije, nosotros encantada. Yo puedo, yo puedo... Nada que ocultar. No, nada. Porque, amiga de ella, yo siento que usted, amiga, que esté en la casa, en el barrio, en la ciudad, en donde ustedes estén, siento que un amigo o una persona que te ayudó en algún momento, tú tienes que siempre ser grato. Así es. Creo que la gratitud es importante. Si esta persona, obviamente, cometió errores en su vida a lo largo de los años, son errores que, al final del día, si esa persona no te hizo daño a ti, creo que tú te tienes que portar con esa persona como esa persona se portó contigo. Ya, ok. Siento que la gratitud es importante. O sea, no estás de acuerdo con las personas que salieron a decir yo, porque yo nunca he hecho eso. No, no, no he visto, la verdad. Yo solo estoy de acuerdo con mi corazón. ¿Cuál es que dice tu corazón en relación a Mayra? Mi corazón dice gracias a Mayra, porque Mayra sí nos brindó en ese momento para nosotros maquillar a María Conchita Alonso, para nuestra carrera es muy importante, la verdad. María Conchita, por mí, por supuesto. De ese calibre que usted admira, Mariela, imagínese. Y para un maquillador como nosotros, artesano en la República del Ecuador, es increíble. Pero otra cosa, no se pueden perder. Hoy tenemos 15 dólares en la inscripción. Dale, dale, dale. Si quieres aprender a maquillar y a peinar en nuestra academia de belleza. La buceada promoción llega ya. Y quiero decirte algo, Mariela. A todas nuestras alumnas le incluimos materiales de práctica. Lo mismo que le hiciste a Mayra en el matrimonio, hermano. ¿A Mayra le hizo? ¿Qué le hiciste? Que le hiciste, pues. ¿Qué le hiciste? Me abocé, le maquillé a Mafer, pero Mafer tiene que decir que yo tengo un descuento especial. No, no, jamás. Mafer nunca dijo, Mafer, yo me encantó porque está todo el equipo maravilloso. Jamás. Hoy aprovecho tu red. Y eso era la boda. Y era la boda. Oye, sí, por favor. No, pues Mafer es una buena amiga de nosotros, Mariela. Ya lo sé. Así que Mafer tiene hasta el trepillo de dientes en mi casa todavía. Así es. No. Yo ya la voy a votar a mi aburiente casante. Y tú también has tres apuntas de ella en la casa de ella. Bueno, mis zapatos todavía me los trajo. Oye, ¿y por qué razón tuvo el pelo suelto y la gente cómo lo ha criticado? A mí me parece divino. Sí, 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 sí. Hay una boda. Hay una boda. A ver, para esto es justo a la novia. A usted le encanta el volumen, ¿no? A mí me encanta. Imagínese usted con un moño así. No, joda. No, pues imagínese cómo lo va a hacer. Ni la boda. Entonces, aquí ingresa mucho el vestido, la diseñadora, la persona que se va a maquillar. Entonces, nosotros hicimos dos looks espectaculares. El segundo look donde ella ofrece un show. Hay una injerencia de parte de la persona. Claro, ella ofrece un show espectacular de tres minutos donde baila, se da con fuerza. Hicimos un semi recogido que obviamente la gente me decía, ¿por qué no hicimos ese en el inicio? Porque en el inicio queríamos verla tipo princesa. Ella quiere verse tipo princesa. Y punto, y ya está. Pero fantástica, obviamente se la veía una reina. Oye, ¿y a la casa grande cuándo vas a ir? A la casa grande. Porque me han dicho que quieren estudiar. O sea, ¿quién le contó esto? Estamos en ese proyecto, es la verdad. Vamos a ver qué pasa. ¿Quieres ser comunicador? Quiero ser una comunicadora social en la Televisión Nacional del Ecuador. ¡Qué bonito! Gracias, gracias. ¡Aplausos! ¡Eso, aplaudan! Pero, Bruno, no te ataques por cualquier cosa. No, no me ataco, Mariela. En la televisión tienes que hacerte el cojudo. Voy a aprenderlo. Y tú no tienes el cojudo. Ay, ¿sabes qué? Buena frase. Uno tiene que haber, ¿sabes qué? Buena frase. Pero, mi querida Mariela, hay dos cosas en la vida. En la vida muchas veces hay que hacer el cojudo. Ajá, en la vida hay que hacer el cojudo. Pero no para desviarse, sino para obtener lo que quieres por el lado. Pero, ¿sabes qué? Así es. Tú deberías estar tentado todavía. Pero, ¿sabes qué, mi querida Mariela? ¿Por qué te hablaba por gusto? Mariela que me llame ser nene sport, por favor, para hacer el cojudo. Entendía dos opciones, hacerse el cojudo ahí o hacerse el cojudo acá. Porque yo sí lo iba, porque mi carrera, lo que nosotros hemos construido, me ha costado tanto que yo jamás, por nada en la vida, voy a dejar que, ¿sabes? O sea, no. Que te afecte algo. Por supuesto. No le gusta el acercamiento, ¿sabes? Uy. Es que Mariela me pone nervioso. ¡Cálmate! Es más, cuando íbamos a empezar, le digo, ahí estás, siéntate acá. Ay, se pone nervioso. O sea... Sigamos con Preguntas del Público. Ay, a ti le gustaba a Don Day, ¿no? A mí me encantaba a Don Day. ¿Y por qué te busqué? ¿Qué le entiendes? Porque me gusta, sí. Es el hombre perfecto. Elizabeth Gullito. Elizabeth, la amo. La amo. Es mi mejor amiga, ya lo sabe. Ella lo sabe todo. A ti, ¿quién te gustaba? Una fanática Don Day. O sea, le cuento que a mí me parecía una persona así como... ¿Tú no era Ronald Farina? Ronald. Ronald. Pero ya lo conocí en soy y él era el presentador. Obvio. Entonces... ¿Qué te paso? Ah. Qué maravilloso. Ronald es Ronald Farina. Es un tronco de hombre. No, todo. Y aparte, su personalidad. No, no, no. En la mitad te queremos, el esposo. No, 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 no. No, 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 no. No, pero oiga, qué presentador. Qué increíble. ¿Saben qué? Nosotros entramos, al menos yo, porque yo entré por ella, porque yo quería estar en eso hoy. Cuando nosotros entramos... Cuando él me entrevistaba, me preguntaba yo así. Ay, Dios mío. No, no, no. Pero él es tan linda gente que él, tras cámaras, y eso lo hacen todos los presentadores. Entras cámaras, nos decían, chicos, traten de dosificar la energía, hagan esto, traten de llevar... Pero ¿qué no podría con este hombre a la domina? Obviamente. Esto era un caballo de paso, imagínense, yo era una yegua reciente, ya no metí una hija. No podría, imagínense. No, pero Ronald es un tipazo, o sea, de verdad que... De verdad que sí, lo quiero mucho. Oye, ¿han pensado alguna vez en casarse, en adoptar? ¿Han empezado? ¿Saben que yo no pensaba en casarme? Para mí era una negación. Ella era una negación. Yo quiero solo que me adopte alguien. Adópte, por favor. No, pero ¿saben que yo...? Quieres un sugar daddy. O sea, a mí me parece que el matrimonio, el matrimonio entre dos mujeres o dos hombres, lo respeto muchísimo y aplaudo a todas las personas que encabezan como este tipo de marchas, porque yo entiendo perfectamente que para tener esos derechos hay personas que vienen luchando. Pero personalmente, no sé, siento que... No, no, no. No, yo comparto el matrimonio mujer, hombre, hombre y mujer. Ah, mira tú. Sí, sí, sí. Tú eres especial, Jinso. Es como rara. Es como rara. Oye, ustedes pasan paradas, ¿dónde tienen varices? No, jamás. No, estoy sonificada. Te tengo toda la ventana, amiga. A ver, de luna al 10, ¿cómo calificarían mi pelo? 8.5. 8. La veloma rubia. Ay, marrubia. Henry González. Henry, más rubia, por favor, Henry. Henry, más rubia, por favor, Henry. Henry González, me quieren más rubia. Oye, porque no sé, porque Henry es bastante especial con el tema del cuidado del cabello. Claro, Henry es enfermo con eso. Total, no te llega alma rubia porque tiene, para él, el cuidado del cabello es más importante que el tono del cabello. Exactamente. Es que una vez estuvo... Pero, ¿sabes qué? Para televisión. Pero para televisión. No rubia toda, pero iluminada. Pero, ¿sabes lo que pasa? Pero para televisión, una mujer rubia, el rubio lo tumba todo. Pero, ¿sabes? Sí, eso digo, hombre, eso el correo en algún momento. Que aquí en Ecuador hay que ser rubia y tener tetas. Escúchame, hay una cosa que es importante. Pero cuando tú estás rubia, muy rubia, se te cae el pelo. No, úselo en el producto. H&S Profesional. Lígale, no, es una cosa. Úselo hoy en día. Los tengo con envío gratis. Si no quieres que se te caiga el cabello, hoy es tu momento. Y no se preocupe que nuestra plancha maravillosa para dejar este espectacular peinado está ahora. ¿Plancha si quiero? Con envío gratis. Con envío gratis. Sí, sí, sí. Llévate la mota. Mira, llévate la mota del dúo. Si hoy compras la plancha, te doy la mota para que la arregla. La mota está sucia. Aprovecha el momento. Oye, hay una plancha que ahora te plancha con el pelo mojado. No, no compré eso. No, no, no compré eso. No, no, no. ¿Por qué? ¿Tú crees que no sirve en verdad? No, no. Yo quiero esto. No, no veo el cabello. ¿Cómo te quito esto? Por el pelo. Están divinos esos aircraft. Me encantan estos. Héctor tiene un gusto divino. Me encanta lo grande. Ahora sí. Me encanta. Vamos a abrir y usted me va a decir qué es cada cosa. Es que esta ya abrió la loca, no veo. Sí, ya exacto. ¿Y qué tengo que hacer? Tocara. Porque tú tienes una cosa y tengo otra. Pero, ¿y en qué momento entran los estilos? Solamente los lames. Los coges y los lames. Ah, los lamos. Así como una gata. Ok, yo te lo abro. Pero que no sean obscenos. No que se vea legado. Lenguetazo. ¿Te gusta el lenguetazo? A ver, ahí está. Ya. ¿Qué es? Es gineo. ¿Con qué? Con vainilla. ¿Con qué? Con helado. Es helado, es helado, es helado de vainilla. Es helado de vainilla. Es helado de vainilla. Ajá. Es crema miraflores. Ya le puedes sacar la hoja. Mira, mira la flor. Ay, qué. Ahora no. ¿Y tú? No. A ver, perfecto. Vaya a ver, vaya a ver. Me siento sucia. A ver, ahí. Uy, lo que te ha gustado siempre. ¡Gelatina! 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 ¿Sabes qué? Él vendía gelatinas. Ajá, vendía. En la calle. Vendía. Ahí está la comida toda. A ver, a ver, a ver si la mamá la habrá retado porque se comía la mercadería. Mariela, guau. ¿Sabe qué? Dígame. Es así. Esto es mi niñez. Esto es mi proceso. Esto es lo que me he ido a comer durante muchísimos años a mí y a mi familia. Porque yo soy una persona que ha trabajado no para mí. He trabajado para mi familia. Ya. Para mi mamá. Mi mamá actualmente está pasando una situación bastante complicada con su esposo y... Ya. Guau. Cometelo, cómetelo. Niña, déjame. ¿Qué? De hecho, mi postre favorito es la gelatina, pero no el mosaico. Es la gelatina, gelatina. Ya. Ya, ya, ok, te vamos a dar. ¿Y qué le está pasando? Oye, ¿en qué momento freman los huevos? Uy, se están separando. El papá, mi padrastro tiene otra señora, la llevaba a la casa. Yo invertí un montón de plata, ña, ña, en esa casa que es de mi padrastro y ahora la quieren sacar a mi mamá. ¡Cállate! Sí, eso es muy difícil. Pero yo le dije a mamá. No, yo me voy a María Salazar, por favor. Está peor que la gringa o el perro que se lo quiere llevar. Me tengo que ir al corte comercial y regresamos con más. Vamos a freír los huevos en el corte comercial. No se lo pierdan. Estamos en este programa Cocinemos con Mariela y Jinson y Héctor. Y nuestra invitada especial, Mariela Viteri. Gracias por venir. Yo sí te doy chance. Desde el amanecer hasta el anochecer, la leche es la compañera perfecta para nutrir cuerpo y alma. Descubre el placer de cada momento con nuestra leche Miraflores, entera o semidescremada. Disponible en tu supermercado favorito. Ya sabes, Miraflores cuida de ti. Conviértete en un McChef con la gran variedad de hierbas, especias, sazonadoras, salsas y aderezos que McCormick te ofrece. Y disfruta de la magia, del sabor puro e intenso. Ok, estamos listos ya para calificar y ya está en el último bloque. Pero antes que nada, quiero que ustedes vean algo. Nosotros. Ajá. ¿Estamos listos entonces? Ok. Veamos acá. Quiero que ustedes vean unos videitos de unas personas que quieren enviarles... Mentira. Mentira. ¿Cómo los mensajitos? ¿Ok? Está bien. Así que estamos listos ya, Ricky. Sí. Para que los dos vean, ¿ok? En su marca. ¿Cuál es la play? Describir a estos chicos es describir a personas llenas de sueños, llenos de ilusiones. Unos chicos que han vivido infancias difíciles, sin embargo, han podido lograr todas esas metas. Esas metas que aún siguen día a día construyéndolas. La verdad es que para mí es un gusto que ellos estén en mi círculo de amigos. Soy de muy pocos amigos, pero son personas que me encantan por el valor que tienen como seres humanos. No es solamente la parte económica que una persona pueda llegar a tener, sino esa riqueza espiritual que estos chicos tienen. Me encanta que ellos sean mis amigos porque son personas igual que yo, que somos soñadores y que venimos desde abajo y que la luchamos y la peleamos. Y pues la seguimos peleando. Los quiero mucho, los admiro mucho y bueno, nunca cambien la esencia, nunca se olviden de dónde vienen porque crean que eso es lo que les va a permitir mantenerse en la palestra. En lo que ustedes se determinen a lograr. Así que los quiero mucho y bendiciones. Hola, ñaño. En este videito vengo a expresar la gratitud, la admiración que siento hacia ti, sobre todo el ejemplo de seguir que tú eres no solo para mí, sino para muchas personas. Para aquellas personas que quieren emprender y quieren hacer algo, tú estás allí siempre inspirando y apoyando en todo. Y la gratitud personalmente de mí hacia ti, por siempre estar allí desde que soy una niña, desde que tengo memoria, literalmente tú has estado para mí siempre. Y eso es algo que te lo voy a agradecer toda la vida y le agradezco todos los días a Dios. Quiero decirte que te amo inmensamente. Así no lo exprese o te lo diga todos los días. Entonces siempre, te lo juro, estás en mi corazón y en mi mente todo el tiempo. Todos los días también le pido a Dios para que te ayude a seguir cumpliendo cada uno de tus metas y tus sueños que tú tienes en tu vida. Todos tus propósitos se cumplen. Y quiero estar yo ahí, como siempre, admirándote y sintiéndome tan orgullosa de ti como lo he hecho todos estos años. Espero algún día yo también lograr que tú te puedas sentir un poquito orgulloso de lo mucho que yo me siento hacia ti. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a chillar otra parte. Mi canción, que ahora es su favorita, los amo con todo mi corazón. Mi dúo, este video es para ustedes dos, para que sepan, bueno, siempre se los digo, pero para recordarles lo especial que son cada uno de ustedes en mi vida. Los quiero con todo mi corazón. Gracias por estar en cada paso de mi vida, no únicamente artística, sino personal. Ya son años juntos, caminando en esta vida tan bonita, teniendo su amistad que es tan especial para mí. Son dos ángeles en mi vida y me voy a mantener siempre diciéndolo de esa manera. Gracias por permitirme tener un espacio en su corazón. Sé que ustedes saben que tienen un espacio enorme en el mío. Que Dios me los bendiga siempre y sé que este año tan exitoso es el inicio de muchos éxitos y bendiciones más. Los adoro. ¡Hola! Bueno, hablarles de Jinson y Héctor es decirles que no solamente son grandes profesionales, sino personas con una calidad humana maravillosa que los quiero muchísimo y que espero que sigan cumpliendo todos los anhelos de su corazón. Besotes. Los preferidos de todas, porque son buenos amigos, porque los dos son buenos amigos. ¿Sabes qué? Te amo. ¿Sabes qué? Yo aprendí algo en la vida y es que tú no necesitas hablar ni decir absolutamente nada. Creo que tu éxito, lo que tú eres como persona habla más por ti que tus palabras. Creo que las acciones son las que deben de hablar por ti siempre y creo que eso lo he aprendido con los años. No importa de dónde vengas, no importa si no sabes a dónde vas, porque yo realmente desde que vine de Sarumacán no he tenido claro lo que quería de mi vida, pero cuando eres una buena persona, Dios abre tus caminos. Dios pone a las personas correctas en tu vida. Paola te quiere más a ti que a Héctor, ¿no? A Héctor a mí lo amo. ¡Es tu cumpleaños! ¡Ay, no me asombré, no! ¡Cumpleaños! ¿Sabes que mi primera torta ya la asombré a los 14 años con la familia López? ¡Uy, mire, va a cumplir años! ¿Y antes? No, mi mamá nunca nos asombré la manera de dar una tortita. No sé, ella como que tuvo una niña difícil. ¡Pero ya, pues ya! ¡Venga, le digo otra vez! ¡Te apagó la vela! ¿Qué? Oye, pero no tenía plata para la torta, mi mamá. ¿Sabe qué? No sé si eso. Mi mamá todas las navidades nos mandaba a dormir, 5 de la tarde, 6, 7, nos mandaba a todos a dormir. ¿Pero qué era? Yo le enseñé ahora que la Navidad se celebra. De hecho, para mí es muy... ¿Tú le enseñaste a celebrar? Híctor me enseñó un poco, pero a mí me cuesta mucho. ¡Yo te enseñé todo! Me cuesta mucho, me cuesta. Me enseñé hasta ponerse ropa de nada en fin de año, porque la loca se acostaba y dormía hasta el día siguiente y no se parecía. Todos mis fines de año era acostarme 7 de la noche máximo, mi mamá nos mandaba a dormir a todos. Y era muy triste. No te creo. Pero sí, yo me crié así, realmente. Y no es que tengo vacíos de eso. Pero no te hace falta, ya te acostumbraste. No, pero hoy en día sí como que me da como una cosita y que tú dices, ajá. Pero no sé, ¿será porque ya él me metió otro chip de disfrutado? Sí, dame, 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 dame de ser craft. Ay, Mariela, de verdad queremos agradecerle muchísimo. ¡Gracias! De verdad, no, de verdad queremos decirle que para nosotros es un sueño estar aquí. Es verdad, eso lo comentamos. De verdad. Y creo que parte de ese sueño es de Héctor, que Héctor es muy soñador. Héctor tiene una visión muy grande que yo siempre le digo como que Héctor, no, 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 no. ¿Puedes soplarla, por favor? Sí, sopla. Ya, porque déjame estar. Sopla. ¡Sopla! ¡Uy, no eras tú! No importa, está él como la amiga, dame, dame. Ella se lo va a recibir él. ¡Ay, yo quiero! Ahora sí, ahora sí. Esta es una respuesta, preguntas y respuestas súper rápidas. Pero sí me la puedo llevar, ¿verdad? Sí. No es mentilería. No es mentilería como la de los hackers. Oye, ¿tú eres masajista? Yo era masajista, comencé. Mi primer trabajo fue junto a mi mecánica. Dame, dame un poquito. Pero ¿cuál es sexista, Mariela? Ojo. ¿Tú eres masajista con happy ending? No, con todo. O sea, ¿por eso? ¡Ay, no, no! ¿Con final feliz? No, yo preparaba los masajes porque yo trabajaba en un centro donde ponían láser en las espaldas para desconstructurar el hueso. Ay, pero no me gustó como me tocaste. Porque era usted muy muy rico. ¡Es Oscar! ¡Es Oscar! ¡Es Oscar! ¡Es Oscar! Gracias, ahora para futbolistas. A ver, esto es rápido. Ya para finalizar. ¡Chicos! Oye, dice una pregunta del público. Dice que te ves súper varonil, que te pareces a Bartolomé. Ay, no, Bartolomé. Es otro, yo lo veo como súper top. O sea. Límpiame. Es que, límpiame. Uy, parece después un reno. Después nervioso, Mariela. Oye, oye. Oye, oye. Oye, ¿está la guapa del colegio? No. No, perdida. No, te juro que no. La popular. No, bueno, la popular sí. Pero una amiga mía, una prima mía, Viviana Velasco, era la más guapa del colegio. Ay, no. Yo nunca fui la más guapa. Una prima, sí. Pero sí me cae bien Viviana ahora. Lo bueno que yo... Porque yo estoy más guapa. ¡Ah! A ver, ¿cuándo vuelven a la farándula? A la farándula no lo sé. Estamos en farándula ahorita. No, no, no. Pero a la farándula no. ¡Hacker! Sí, este tipo de cosas. No, yo no. Yo nunca haría farándula. No. Por un momento. Ya son vivencias, de verdad. ¿Ya son qué? Vivencias. Ya son vivencias. Y no volverías. Tú sí quieres. No, yo creo que... Tú no, tú sí. No, no, yo no. Siento que ahora estoy en paz, en paz, de amor. A mí me gusta más el billete que la farándula. ¡Exacto! Muy bien. Frase célebre. Me gusta el dinero. ¿Tienen mucho dinero? No. Somos personas que pagar. ¿Qué pagar? ¿Cuánto tienen en las cuentas? ¡Uy! Un dólar sin cuenta. Me están llamando ya. Ni el plan. Ni el plan he pagado. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido tú? Eh... Sexuales. 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 Unos cuatro o cinco. ¿Tú? Dos. Ya bajaste porque eran tres. Eran novios, pero el último no me hizo el amor, el otro. ¿Qué hacen cuando están solos? Nada, yo ver películas y ver simplemente cuando estamos cocinando. ¡Ay, muy bien! Cocinemos con Mariela. Cocinemos con Mariela. Es que a ti no... Oye, ya se equivocó también. Se equivocó también. Escúchame. ¿Es solo que tú llegas a tu casa y no quieres que nadie te hable? No, es que no quiero. Yo llego a mi casa porque todo el día paso en contacto con las personas. Y ya te cansaste de hablar. Yo llego a mi casa, me encierro con mis tres perritos que son adoptados. Son dos perritos. Bueno, uno falleció y actualmente tengo una gata. Que no es una gata de esas que andan por ahí. Una gata real. Dulce María se llama. ¡Ay, Dulce María! Como la niña de Carita de Ángel. ¿No se acuerdan? Carita de Ángel. Es verdad. Esa fue la última novela que yo me vi. Yo me vi el diario de Daniela. Me vi La Máquina del Tiempo cuando era Belinda porque yo era chica. ¿Y tú qué haces cuando estás sola? No, esta niña vio El Dorano, un gato cómico. Abre el bolsillo. Déjame verte. Oye, cuando estoy sola me encanta dormir. O sea, yo puedo dormir. Ajá, es muy bien. ¿Sabes que te pago todo el tiempo trabajando tan así activo? Que él quiere dormir. Ajá, no. Yo en mi colegio escuchaba Radio Fuego 106.5. ¡Uy! ¡Qué lindo! La radio del amor. Venía a las 13 y a las 13 la ponía. Y ahí me fue que me robaron él y él que tenía FM Radio. Pero igual yo estoy escuchando en mi casa. ¡Uy! No, en serio. Eran dos radios en especial. La suya que tenía por escuchar sus músicas y sus voces así con... ¡Fuego 106.5! Era muy sensual. ¡Fuego 106.5! Es como decía el Dr. Yunda en huevo. La otra no la puedo nombrar ahorita aquí ya. Así es. Pues la otra. Tiene que ver con Tinder y ya. ¡Ah! ¡Está bien! Todo. ¿Cuál ha sido la frase más patética para ligar? O sea, la frase más rara que ustedes han tenido. Es que yo no necesito decir frases. Yo solo miro. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y tú Héctor? No, yo soy inocente. No, bueno, no, ni miro. ¿Cuál levanta más de los dos? Ella, porque se levanta todas. ¡Ay, esta! Jamás. Jamás. A mí solo me gusta lo ajeno. ¡Oh, my God! La última vez que lloraron. La última vez que lloraron. La última vez que lloraron. La última vez que lloré fue el día de nuestro cumpleaños. Celebramos el cumpleaños del día domingo. En Argan Beach. Vayan para que, por favor. Argan Beach. Otro. Es una ostería maravillosa. Usted va a pasar una noche romántica entre amigos. ¡Ya! ¡Ya! Ya, ya, ya. Ok. ¿Y por qué lloraste? Porque estábamos juntos entre amigos. Fue un momento ameno que no fueron algunas personas. No, jamás. No, no, no. Es que creo que este cumpleaños lo pasamos juntos. Ajá. Porque hasta hace dos años, creo que dos años lo pasamos juntos, ¿sabes? Hacia dos años no lo pasamos juntos. Ajá, este año se lo pasamos juntos. Este año lo pasamos, volvimos a pasar juntos porque... Ya. La pasamos como amigos. Héctor, ¿qué le crees usted con la persona que él quiere? Siempre me cuidamos mucho. Yo siempre te voy a cuidar para que tengas una buena persona. Es como usted con sus hijos. Claro. Usted quiere lo mejor para su bebé, para su bebé y para su otra mujer. Entonces yo estaba con una persona que no le parecía correcto. Porque no es que no me parecía lo correcto. No, era la persona en mi cara. Para eso estamos las mejores amigas para decidir tu futuro. Exacto. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Mira lo que haces. No, pero tuvo razón. O sea, bien con nudo, bien con nudo. No, no, tuvo razón. Ella es enamoradísima. Se enamora rápido. Yo no me enamoro rápido. Yo lo entrego rápido. Pero ahora está más feliz él. Ahora está más feliz él. Ahora está más feliz él. Ahora está feliz. Porque el médico es esteticista. Cállate. ¿Cuánto tiempo he estado sin bañarse? Ay, yo me baño todos los días, tres veces. Y aparezco una. ¿Qué es lo que más se baño en el río? Pato. Un pato. ¿Qué es lo peor que podemos encontrar en su historial de Google? O sea, lo peor. Así hay una pose haciendo el amor por algún lado. Jamás. No. Que buscan sexo en la noche. No, no, nada que ver. No soy ferno con sus fotos que anda con su pack. ¿Con qué político tendrían relaciones? Yo con Buquero. Ay, ¿y tú? Sí, qué maravilloso. ¿También? Ay, también lo quiero quitar. No seas perra. ¡Ay, no lo quiero quitar! ¡No lo quiero quitar! ¡No lo quiero quitar! Nuestro presidente es el señor. Entonces tú quédate con él, ya. Quédate con el señor presidente del Ecuador. Y yo con Buquero. Estamos a la par. Tú y yo nos vemos juntas así. Hola, ¿qué tal te lo vas a hacer? Cállate. ¿Tendrían relaciones con alguien por mil dólares? No, yo lo entrego gratis. ¿Y tú? Depende. Depende de quién. O sea, si he tenido. Ah, ¿te han pagado? ¡No! ¡Ha sido precio! ¡No! Preparado. Preparada. No, no, no. Pero... O sea, no, 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 no. ¡Ya! ¡No lo traigues! Niña, canta la música. O ya, dinero y regalo. Como la de lo todo que es tuya, yo soy. ¿Cuál es la mentira más estúpida que se han creído? Ser mujer. Cierto. ¿Y tú? Sí, es verdad. Cierto esto, cierto. Mira, eso es muy profundo. Es real, es real, claro. Eso es muy profundo. Es verdad, claro, es real. ¿No eres mujer? No tengo tetas ni vaginas. Tengo una vaginoplastia, pero no lo veo. ¿Tú no tienes pipí? Sí tengo vagina. Ah. ¿Pipí qué es eso? No sé. ¿Qué es? No conozco. Sí conozco, los he visto. Pero no me lo veo. Lo mandas para atrás. ¡Ay, casi! Ay, qué pregunta. Perdón, espera. Te digo la pregunta otra vez, ¿cuál es la mentira más estúpida que has creído? Que has creído. Bueno, yo sé que cuando el man que te pone los cachos te dice que no te lo ha puesto es una mentira estúpida. Ajá, una mentira estúpida. Pero aparte de eso... Estoy ocupado, no puedo. Oh, está bien. Eso lo hacen todos cuando tienen otros. Los hombres son así. ¿Prefieren cambiar el pasado o quieren más bien cambiar el futuro? No sé el futuro, pero no cambiaría el pasado porque si no, no lo hubiera conocido la loca. Pues no, hubiéramos estado en otro... yo fuera la presentadora de este programa y usted fuera la entrevistada. ¿Te gustaría decidir el futuro? Por supuesto. ¿Y tú? Decidir el futuro. ¿O cambiar el pasado? ¿Tú crees que has tenido un pasado tan fuerte? No cambiaría nada. Bueno, capaz sí. Yo no volvería a entrar hoy. No entraría hoy. ¿Por qué se enamoró? No, no, no. No, no. Me quedaría como en... No, no. Yo sí entraría a todos. A CNN, a Fox, a Telemundo, a Televista. No pudiera recapacitar. Haría toda la novela en Ecuador. Lo único que me falta en Ecuador, hacer mi sueño en realidad, hacer una telenovela. ¡Uy, Dios mío! Imagínese. Ya te van a llamar de Juavisa, no lo dudes. Pero que no esté Silvia porque si no lo aceptas. No, yo sería la protagonista. Yo sería la verdadera Mariela Viteri. Oye, ¿a usted le gustaría crear una telenovela? Ajá. ¿A usted? ¿A mí, una telenovela? Pero yo no estoy proponiendo. Por eso yo sería la protagonista de su novela. Está bien. Yo me leería así. Y me de esta manera. No te rías, Víctor. De ti no lo espero. De este sí. De ti no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ponga el huevo! ¡Ponga el huevo! ¡Ponga el huevo! ¡Ponga el huevo! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ponga! ¡Ponga el huevo! Ahora tengo que hacer historietal y comiendo la menestra. Despacito. Me ha encantado poder compartir con ustedes, chicos. Tienen una energía tan linda tan linda que ni siquiera estoy cansada. Miren qué bien que lo sirven. Qué bien que cogen el huevo. ¡Vamos a probarlo! Porque la experiencia no es un accidente. No es un accidente. A mí no me gustó así como mucho. Bueno, ahora sí vamos a probar la menestra. Gracias. Uy, María, su cara. Cuidado. Tenga miedo. Su cara, Dios mío. ¿Sabes qué falta aquí? La cuchara. ¿Qué le pasa a su cara? Qué lindo ese filtro. No tiene filtro. Es cero, cero filtro. Mentiroso. Sí, pero a la luz. ¿Les gustó la menestra? Espérense. Es que nunca la probé. Se frió. Chicos, gracias por hacer menestra. Aquí vienen a hacer tonterías. ¡Gracias! ¡Cocinemos con Mariela! Con el auspicio de Miraflores Ecuador, Matt Cormick Ecuador, Mundo Ambienza, Gestor Inmobiliario. Y porque cocinar es simple con Waxon.